En las últimas horas ocurrió una persecución en pleno centro de la ciudad de Salto. Una persona vio cuando dos sujetos le robaban su moto y éste decide perseguirlos en un automóvil. Al llegar a Juan Carlos Gómez y Calle Artigas, el auto que venía persiguiendo a los ladrones no pudo esquivar a otro vehículo que estaba parado por los semáforos. Y éste lo choca. Al mismo tiempo los ladrones pierden el dominio de la moto y chocan contra un camino de seguridad de una obra. Los malvivientes dejan el vehículo y corren por Calle Artigas hacia el río. La policía llega rápidamente, máxime cuando es la esquina de la jefatura de Salto. Hasta el momento no se pudo detener a los malvivientes. ¡Gracias!